Bueno, pues buenas tardes, bona vesprada, boas tardes y en basco, ¿cómo se dice? Vale, egunon. Bueno, personalmente es lo único que voy a decir, que para mí es un placer y un honor estar hoy aquí al lado de Marta Akelsberg. Pero para llegar hasta aquí ha hecho falta el trabajo de mucha gente, por supuesto, de los compañeros del ESP Confederal, del ESP de Madrid, compañeros y compañeras. Paula, la secretaria de la Mujer. Pero ha hecho falta sobre todo el trabajo de muchas mujeres de la CGT y antes de la CNT que llevan currando en esta casa para esto y para todo lo demás desde siempre. Entonces, quiero darles las gracias a ellas porque si no, hoy seguramente no estaríamos aquí. Y muy especialmente de todas esas mujeres a mis compañeras de Donet-Jure de Alacant, que son con las que yo llevo militando desde hace 20 años con algunas. Pero sobre todo quiero dar las gracias, como supongo, que todas las personas que estáis hoy aquí, a Marta Akelsberg. Voy a ser breve porque el currículum de Marta es enorme, pero bueno, por si alguien no lo conoce, voy a resaltar lo que a mí me impresiona más. Primero, que Marta ha sido profesora en el Smith College en Massachusetts, en Estados Unidos, durante 42 años. O sea, que muchas generaciones de jóvenes estadounidenses han tenido la oportunidad de aprender de ella. Las envidio bastante. Ha creado y dirigido durante muchos años el programa de estudios Women and Gender, bueno, mi inglés es deplorable, o sea, Mujeres y Género, que, como he dicho ella misma, ayudó a crear. Ha dirigido y ha creado el PRESCO, un programa de intercambio de estudios hispánicos en Córdoba de esas jóvenes que tienen la suerte de estudiar en el Smith College de Estados Unidos. Sus investigaciones se han centrado en la estructura política de las diversas comunidades, en las relaciones de poder y en las diferentes formas de participación en ellas, poniendo el foco en cómo conseguir la igualdad, respetando y reconociendo las diferencias. Por suerte, para el movimiento libertario en general, y Mujeres libres en particular, se dedicó parte de sus investigaciones al anarquismo español y particularmente al trabajo, tanto teórico como práctico, de Mujeres libres. Y de ahí salió un libro que para mí es fundamental, que está traducido a varios idiomas y se han hecho ya varias ediciones y las que se harán, y que todo el mundo se tiene que leer, que es Mujeres libres, el anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres. Además de este área de investigación y de publicación de escritos, Marta también se ha centrado en la teoría feminista aplicada y, sobre todo, lo que tiene que ver con la construcción social del género y de la ciudadanía. Ha hecho también algunos ensayos sobre política, espiritualidad y sociedad en el contexto del ámbito judío. Y, últimamente, quienes la sigáis por Facebook, la habréis visto muy activa en todas las campañas de mujeres desde que Donald Trump juró su cargo como presidente de Estados Unidos. O sea que, como todas las mujeres luchadoras, aunque hace poco que se ha retirado ya de su labor docente, sigue luchando por un mundo mejor, más justo, más libre y más igual para todas y todos, como hicieron Mujeres libres, las que hoy celebramos su 80 aniversario, como han hecho otras muchas mujeres después y como vamos a seguir haciendo muchas de las que estamos hoy aquí. Y, por todo esto y por mucho más, que no me quiero enrollar, vuelvo a repetir, muchas gracias, Marta, por estar hoy aquí. Es un placer. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí otra vez con Vicky y siempre un orgullo y un placer estar con militantes de hoy, de ayer y de mañana. Gracias otra vez a Paula y a todo el comité organizador de este congreso por invitarme a asistir con vosotros. Bueno, las semillas de lo que serían mujeres libres se sembraron y florecieron dentro del ámbito libertario de los años 20 y 30, eras de los casi 70 años de militancia anarquista en España. Pero, a pesar de esta historia y de raíces comunes, sus relaciones con las organizaciones del movimiento anarco-sindicalista eran bastante complicadas. Esta tarde quiero explicar las raíces de Mujeres libres en el movimiento, los desafíos al movimiento representados por Mujeres libres y el desarrollo de sus relaciones durante el periodo de la Guerra Civil. Como la cuestión de la autonomía femenina o de cualquier otro grupo de gente marginada forma todavía parte de la agenda de casi todos los movimientos de izquierda, quiero preguntar también, ¿qué ha sido el legado de Mujeres libres en este sentido? ¿Qué podemos aprender de las experiencias de Mujeres libres que pudieron ayudarnos hoy en día? En principio, cabe señalar que el compromiso del anarquismo en una sociedad igualitaria, libre de todo tipo de jerarquía, de estado, de clase, de religión, dejaba lugar para el desarrollo de una literatura y una teoría que criticaba a las jerarquías de género y que propugnaba una sociedad sin desigualdades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ya en el Congreso de la Federación Regional Española de la Primera Internacional en Valencia en 1871, un delegado declaró que la familia debe estar basada en amor, libertad e igualdad y en el Congreso de 1872 en Zaragoza propuso que las mujeres debían ser iguales a los hombres tanto en el hogar como en el centro de trabajo. La CNT se había comprometido desde muy temprano con la igualdad de hombres y mujeres y en los meses anteriores a la Guerra Civil, el Congreso Confederal de Zaragoza de 1936 proponía la abolición del dominio masculino en la familia, la reconstrucción de las relaciones familiares sobre una base de mayor igualdad, la igualdad sexual y mucho más. Sin embargo, ni la teoría ni la práctica del anarcosindicalismo tal y como se desarrollaron en la península fueron igualitarios en un sentido integral del término. Aunque muchos autores parecían reconocer la importancia de la emancipación de las mujeres para el proyecto anarquista y la importancia de las mujeres para el movimiento, pocos dieron prioridad a esas cuestiones. Como ocurrió con los movimientos socialistas de toda Europa, muchos anarquistas trataron el tema de la subordinación de las mujeres en el mejor de los casos como algo secundario a la emancipación de los trabajadores y como un problema que sería resuelto el día después de la revolución. La realidad es que el movimiento estaba dividido no solo sobre el lugar que debían ocupar las mujeres en las organizaciones obreras, sino también sobre la naturaleza de la subordinación de aquellas y sobre lo que sería necesario emprender para superarla. Oficialmente, la mayoría estaban de acuerdo en que las mujeres sufrían subordinación en la sociedad española y que las desigualdades entre hombres y mujeres eran producto del condicionamiento social y del poder masculino. Pero, como ha sugerido Mary Nash, existían dos corrientes distintas de pensamiento anarquista-anarcosindicalista acerca de la naturaleza de las relaciones hombre-mujer y de lo que significaría la igualdad. Uno consideraba a las mujeres efectivamente como reproductoras, cuyo trabajo fuera de la casa debía ser siempre secundario al de los hombres. Según ese punto de vista, lo que hacía falta para alcanzar la emancipación de las mujeres era una reevaluación del trabajo de la mujer en el hogar. El segundo insistía en que las mujeres eran iguales a los hombres y que la clave para su emancipación estaba en su incorporación al trabajo asalariado en términos idénticos a los hombres. Según esto, para que las mujeres superaran su subordinación, tendrían que unirse a la fuerza laboral como trabajadoras y luchar en sindicatos para mejorar la situación de todos los trabajadores. La posición oficial del FNT seguía la segunda perspectiva. Estas divisiones se reflejaban de diferentes maneras durante las primeras décadas del siglo XX. De un lado, en el ámbito teórico-literario, escritores y militantes como Soledad Gustavo, Libertad Ródemas, Federica Monsén, Mariano Gallardo, Gregorio Marañón y otros, publicaron una gran variedad de libros y artículos de prensa, ofreciendo sus visiones de igualdad entre los sexos, la reconstrucción de la familia y el ideal del amor libre, etc. Pero, del otro lado, los sindicatos de la CNT no prestaban mucha atención a la tarea de organización o capacitación de las trabajadoras femeninas, incluso en las industrias como la industria textil, dominadas por mujeres. Y muchos militantes, como explicó Lola Iturbe, dejaron en la puerta de su casa el ropaje de amantes de la liberación femenina y dentro se conducen con la compañera como vulgares maridos. En términos generales, así fue la situación de las mujeres del movimiento libertario en las primeras décadas del siglo XX. Muchas mujeres de la clase trabajadora sí trabajaban fuera de la casa, pero no ocupaban un sitio importante dentro del pensamiento de la mayoría de las organizaciones, incluso organizaciones o sindicatos anarco-sindicalistas. Sin embargo, al mismo tiempo, la propaganda de igualdad, las luchas comunitarias en que participaban mujeres tanto como hombres y el creciente ambiente de militancia, fomentó un nuevo tipo de actividades por parte de algunas militantes femeninas en diferentes regiones de la península. En algunos pueblos industriales de Cataluña, empezaron a formarse grupos de mujeres, incluso en los últimos años de la dictadura. En Terraza, por ejemplo, un grupo de obreras, todas afiliadas del sindicato del textil de la CNT en la clandestinidad, empezaron a reunirse en 1928 en el Centro Cultural y Cooperativista de la FAI. Su propósito era acostumbrarse a hablar en público y discutir entre ellas los temas, trabajo, salario, horas, bajo por maternidad, que desearían fueran tratados en las asambleas del sindicato. Como resultado, ya en 1931, el sindicato incorporó en sus peticiones el derecho de la mujer a un salario igual al hombre por un trabajo igual y ocho semanas remuneradas de bajo por maternidad. Aunque este grupo apenas contaba con medios necesarios para preparar a las mujeres íntegramente, contribuyó en gran medida al desarrollo ideológico de estos trabajadores. Como me explicó Teresina Torillas, una de ellas, cuando empezó la guerra y la revolución en 1936, las mujeres de Terraza estaban listas para actuar. montaron una clínica y una escuela de enfermería durante los primeros días de la lucha. En Barcelona, a finales de 1934, empezó a formarse un grupo que reunió a mujeres que pertenecían a los sindicatos de la CNT y tenía como objetivo fomentar un sentido de solidaridad entre ellas y permitirlas adoptar papeles más activos tanto en el sindicato como en el movimiento. Como me contó Soledad Estorac, que participaba en su Ateneo y en el sindicato, dentro de las organizaciones anarcosindicalistas, lo que pasaba era que las mujeres venían una vez, quizá incluso se afiliaban, pero luego no volvías a verlas. Así que muchas compañeras llegaron a la conclusión de que era una buena idea formar un grupo aparte para estas mujeres. En Barcelona, el movimiento era amplio y poderoso y había muchas mujeres en los sindicatos de algunos ramos, en especial en el textil y la confección, pero incluso en ese sindicato era rara la mujer que hablaba. Empezamos a preocuparnos por la cantidad de mujeres que estábamos perdiendo. A finales de 1934, un pequeño grupo de nosotros empezó a trazar estas cuestiones. Llamamos a nuestro grupo, Grupo Cultural Femenino, CNT. Mientras tanto, Lucía Sánchez Tornil, escritora y poeta, y Mercedes como posada, abogada, montaron proyectos semejantes en Madrid. En 1933, cuando Mercedes estaba estudiando Derecho en Madrid, fue invitada a enseñar una clase para trabajadores en un Ateneo. Allí conoció a Lucía y juntas se encontraron cara a cara con la actitud negativa con la que incluso los militantes de la CNT veían a las mujeres. Las dos mujeres se sintieron horrorizadas y empezaron las conversaciones que darían lugar a mujeres libres. Salimos fuera, Lucía y yo, me dijo Mercedes. Nos pusimos de acuerdo enseguida. Durante meses nos reuníamos en el Parque del Ritío, nos sentábamos en un banco, hablábamos, paseábamos un poco más. Entonces, en 1935, empezamos a enviar notas. Lucía trabajaba para el sindicato de ferroviarios y tenía acceso a las listas de todos los grupos de mujeres afiliados al movimiento anarcosindicalista, tanto a los que operaban dentro de los sindicatos como a los de fuera. Escribimos a todos los grupos de la lista y a todos los que conocíamos. Al mismo tiempo, Lucía publicó varios artículos en periódicos del movimiento Solidar Obrada, Tierra y Libertad, Umbral y Fragua Social, que trataban el tema de las mujeres, reflejando su análisis del sexismo, tanto en las organizaciones del movimiento libertario, como en la sociedad en general. Lo más significativo de estos quizás fue una serie sobre la cuestión femenina en nuestros medios, publicada en Solidaridad Obrera en respuesta a artículos de Marianette Mariano Vázquez, secretaria general de la CNT. No tengo tiempo aquí para resumir el total del intercambio, pero quiero resaltar su discusión sobre las experiencias de mujeres dentro de las organizaciones del movimiento, su subordinación de mujeres como problema social y la importancia de cambiar las perspectivas tanto de mujeres como de hombres. En principio, Vázquez tomó nota de los problemas que enfrentaban a las mujeres dentro del movimiento. Su artículo afirmaba que las mujeres eran elementos activos en la historia, pero muy a menudo habían sido olvidadas. En la España de aquellos tiempos, dijo, las mujeres eran de hecho las esclavas de los esclavos. ¿Cómo superar esta situación? A través de la incorporación de las mujeres dentro de la fuerza laboral y del movimiento obrero. Al luchar por crear una sociedad nueva que garantizara la independencia económica de todos, las mujeres se liberarían también de la tiranía masculina. Lucía contestó que la mayoría de los anarcosindicalistas no tenían ningún interés en fomentar la participación de las mujeres. Existían muchas oportunidades para organizarlas, fábricas, escuelas, ateneos, hogares, pero el hecho de que tan pocas hubieran sido reclutadas indicaba un problema de hombres y con las organizaciones del movimiento, en vez de con las mujeres. Hay que decirles a los compañeros que antes de reformar la sociedad, dijo, es preciso reformar su casa. Es más, no se podría alcanzar la emancipación de las mujeres solamente a través de su incorporación a la fuerza laboral o del movimiento. La problemática de la mujer prioritaria requería soluciones específicas al margen de las resoluciones del conflicto de clases. Los artículos que escribió como respuesta abordaban lo que se denominaría hoy en día la construcción social de la subordinación de la mujer. Insistían que las mujeres trabajadoras recibían salarios más bajos que devaluaban el salario de todos los trabajadores porque los hombres, incluyendo a los de la CNT, las trataban como inferiores. Sostenía además que las mujeres habían sido reducidas a nacer, gestar, morir. Añadía, el concepto de madre está absorbiendo el de mujer, la función anulando al individuo. Para un anarquista, antes que el trabajador está el hombre, antes que la madre debe estar la mujer. Sin embargo, al mismo tiempo, ella insistía en que la única solución al problema sexual, la subordinación de las mujeres en el hogar, en el puesto del trabajo y en la sociedad, está en la solución al problema económico. En la revolución, nada más. Vázquez contestó a los tres primeros artículos de Lucía con otro suyo, en el cual dijo que si bien pudiera ser cierto que los hombres no trataban a las mujeres como iguales, era muy humano querer aferrarse a los privilegios. No se podía esperar que los hombres renunciaran a sus privilegios voluntariamente, del mismo modo que no se esperaba que la burguesía cediera voluntariamente su poder al proletariado. Como habían defendido siempre los anarquistas, la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. Así, desde hoy, dijo, podemos lanzar el grito unánime, la emancipación de la mujer ha de ser obra de la mujer. Lucía contestó con fuerza a la analogía de la burguesía y el proletariano. Dijo primero que no bastaba con decir que era muy humano, que el hombre desease conservar sus privilegios, sobre todo si se les pidía a las mujeres su apoyo. Segundo, estos no eran hombres cualesquiera, eran supuestamente anarquistas y luchaban por la igualdad y la abolición de la jerarquía. Será muy humano que el hombre desea conservar su hegemonía, pero no será anarquista. Pero además, la analogía era falsa. Los intereses de la burguesía y el proletariado eran fundamentalmente contrarios, pero los de los hombres y las mujeres no. Escribió, siendo el hombre y la mujer diferentes, sus cualidades se complementan y forman un todo armónico. No habrá armonía en la vida futura si todos estos elementos no entran proporcionalmente en su constitución. A fin de cuentas, insistió que solo por medio de sus propias acciones autodirigidas, podrían las mujeres llegar a verse como competentes y capaces de participar como iguales en el movimiento libertario. Como resumió, no es él, el hombre, el llamado a establecer las funciones de las mujeres en la sociedad, por muy elevada que la suponga. Lo anarquista, repito, es dejar que la mujer actúe en uso de su libertad, sin tutelas ni coacciones, que ella se inclinará hacia lo que su naturaleza y la índole de sus facultades le dicen. Tengo, todavía tengo. Así que, tanto en Cataluña como en Madrid, estos grupos mandaron cartas a sus conocidas, invitándolas o a reuniones en Barcelona o a contribuir a una revista en Madrid. En ambos casos, recibieron respuestas semejantes, entusiasmo por un lado y ambivalencia por otro, tanto por parte de hombres como de mujeres. Muchos militantes temían el desarrollo de un grupo separatista, otros objetaban que las mujeres corrían el peligro de caer en el feminismo, es decir, de que centraran toda su atención en el acceso a la educación y a los trabajos profesionales, cuestiones que les interesaban a las mujeres burguesas, pero no a las anarquistas. Las impulsoras de mujeres libres rechazaron la acusación de feminismo en este sentido. Pero al mismo tiempo, como explicó Lucía Sánchez Sournil unos años más tarde, ya sé que se murmura y hasta se dice en voz alta que somos una organización feminista. ¡Feminismo! Si se entiende por feminismo el afán de superación, el esfuerzo por colocarnos a un nivel de cultura y de derechos sociales iguales al hombre, somos feministas. Si se entiende por feminismo el no cultivar un complejo de inferioridad creado por una educación atrabiliaria, sino por el contrario, hacer esfuerzos por librarnos de él, somos feministas. ¿Qué cabe duda? A principios de 1936, el Grupo de Cataluña organizó un encuentro en el Teatro Olimpia, en el centro de Barcelona, para publicitar sus actividades y brindar la oportunidad de que nuevas mujeres se unieran al grupo. A pesar del silencio de la prensa anarquista, la sala estuvo aborratada. Esta reunión proporcionó las bases para una organización regional que incluía varias asociaciones de distintos barrios de Barcelona y organizaciones en ciudades y pueblos de los alrededores. Mientras tanto, Lucía y Mercedes habían mandado avisos a la prensa anarquista de todo el país, anunciando la próxima aparición de la revista Mujeres Libres. El primero número de Mujeres Libres, publicado el 20 de mayo de 1936, se agotó casi inmediatamente. Un segundo número apareció el 15 de junio. En total, se publicaron 14 números hasta el final de la guerra. Como explicaban las editoras a los colaboradores y suscriptores potenciales, la revista estaría dirigida a las mujeres de la clase obrera, cuya educación había ignorada por parte del movimiento, y tendría como meta despertar la conciencia femenina hacia ideas libertarias. Entendían la misión de la revista en términos políticos y culturales. Durante estos primeros meses, muy a menudo pidieron ayuda económica de las organizaciones del movimiento para llegar al público. Y claro, a veces lo recibieron. Las redes existentes del movimiento libertario sí publicaron sus avisas y noticias, pero al mismo tiempo, como un grupo de mujeres, no tuvieron los mismos recursos económicos. Y muchas veces se quejaban a sus compañeros que la revista no recibe subvención ni ayuda económica de nadie y nos proponemos editarla con nuestras solas fuerzas. La correspondencia contiene muchas cartas de agradecimiento a sindicatos locales o grupos de las juventudes para su ayuda, pero al mismo tiempo quejas a las organizaciones centrales y a la prensa oficial. Por ejemplo, el 28 de mayo de 1936, Lucía criticó al director de Solidaridad Obrera diciendo que no hubiesen prestado ninguna atención al número inaugural de mujeres líderes. No se trata de desconocidas. Somos compañeras que ponemos los pocos o muchos conocimientos que tenemos al servicio de la organización y de la idea y no estimamos que sea este proceder el más solidario. Por camaradería, por cordialidad obligada entre compañeros, ya que trabajamos para la causa común y no para los intereses particulares de nadie, lo mejor, lo más indicado hubiera sido hablarnos claramente si creíais que nuestra labor no era de estimar nunca este silencio absurdo. Durante el último tercio del año 36, los grupos de Madrid y Barcelona se conocieron mutuamente. Mercedes visitó a Barcelona y asistió a una reunión regional del Grupo Cultural Femenino para hablar sobre el trabajo de mujeres libres. Los dos grupos habían empezado sus actividades con objetivos un poco diferentes. El de Barcelona quería animar a las mujeres afiliadas a la CNT a una mayor militancia, mientras que mujeres libres de Madrid querían, palabras de Mercedes, formar mujeres que pudieran saborear la vida en toda su plenitud. Mujeres con conciencia social, sí, pero también mujeres que supieran apreciar el arte, la belleza. No obstante, las mujeres catalanas reconocieron sus afinidades con mujeres libres y votaron afiliarse y cambiar su nombre por el de agrupación Mujeres Libres. Así empezó lo que llegaría a ser una federación nacional fundada oficialmente en Valencia hace casi exactamente 80 años, en agosto de 1937. Se fundó la federación, es decir, más de un año después del estallar la guerra. En este contexto, Mujeres Libres desarrolló dos objetivos diferentes, pero relacionados entre sí. La capacitación, es decir, la tarea de preparar a las mujeres para el compromiso revolucionario, y la captación, el propósito de movilizarlas dentro del campo antifascista hacia el movimiento libertario. Este propósito dual se expresa claramente en su declaración de principios. Primero, crear una fuerza femenina consciente y responsable que actúe como vanguardia del progreso. Y segundo, establecer a este efecto escuelas, institutos, ciclos de conferencias, cursiles especiales, etcétera, tendentes a capacitar a la mujer y a emanciparla de la triple esclavitud a que ha estado y sigue estando sometida, esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de productora. Por capacitación, se entendía el compromiso de mujeres libres de posibilitar el que la mujer trabajadora saliera de su estado de subordinación y reconociera y actuara según su propio, propia potencial. De hecho, se refiere al contenido de las actividades de la organización, actividades diseñadas a combatir el analfabetismo, a preparar a las mujeres para su participación activa y efectiva en la fuerza del trabajo, para proveerles información sobre ellas misas como mujeres, sobre, por ejemplo, la maternidad, la sexualidad y el cuidado de los niños, y en último término, para posibilitar el autoconocimiento de su competencia como agentes históricos. Montaban programas de aprendizaje, tanto en zonas agrícolas como en las ciudades, y insistían en que la incorporación de las mujeres al trabajo pagado no fuera provisional, limitada al momento de guerra, sino parte crítica, integral y permanente de su emancipación. Organizaron también grupos de mujeres dentro de los sindicatos y en los puestos de trabajo, para que las mujeres se sintiesen capaces de participar en reuniones sindicales. Se oponían a la diferenciación de normas sexuales para hombres y mujeres, y montaban programas y actividades de relaciones públicas, folletos, una revista, programas de radio, etc., para difundir su mensaje al pueblo más amplio. La captación, una meta que revistió cada vez más importancia a medida que aumentaba las fuerzas de la contrarrevolución, se refería al contexto organilactivo e ideológico en el cual se desarrollaba la capacitación. Desde sus comienzos, Mujeres Libres se comprometió a apoyar la militancia femenina dentro de la CNT y la FAE. Como he dicho antes, veían en el movimiento libertario la mayor esperanza de un cambio revolucionario que había de beneficiar tanto a mujeres como a hombres. Y a medida que la guerra avanzaba, Mujeres Libres se veía en competición con la Asociación de Mujeres Antifascistas, grupo afiliado con el Partido Comunista, por la lealtad de las mujeres recién movilizadas. Mujeres Libres suponía el apoyo del movimiento libertario en este compromiso, pero no lo recibió. Así explicaron a sus compañeros. Conocíamos el precedente de las organizaciones feministas y de los partidos políticos. No podíamos actuar ni como unos ni como otros. No podíamos separar el problema femenino del problema social, ni podíamos desentendernos del primero y del segundo para convertir a la mujer en un sencillo instrumento de cualquier organización, por más que ésta fuera la nuestra propia organización libertaria. La pretensión de sus impulsoras era capacitar a la mujer para hacer de ella el individuo capaz de contribuir a la estructuración de la sociedad futuro, el individuo que aprendiera a determinarse por sí mismo, no a seguir ciegamente las indicaciones de una organización. La autonomía organizativa era fundamental para llevar a cabo el proyecto de Mujeres Libres. Insistían que las mujeres necesitaban una organización aparte porque sólo a través de sus acciones autónomas autodirigidas podrían reconocerse como mujeres capaces y competentes, y que los hombres también podrían reconocer a las mujeres como compañeras iguales. La complejidad de esta perspectiva aparece incluso en el nombre de la organización. Eligieron mujeres libres en vez de mujeres libertarias para dejar claro que tenía conexiones al movimiento libertario pero que no fuera una organización subsidiaria. La tensión apareció dentro de las discusiones en el Congreso fundador sobre el diseño de la Carta de Identidad. Después de discusiones del cariño por el rojo y negro, decidieron que la Carta de Identidad contendría estos colores, pero no las letras de Netefay porque somos una organización afín, pero no dependiente de aquellos. Pero este camino de autonomía dentro del movimiento no fue fácil de encontrar ni de seguir. Las otras organizaciones del movimiento, la CNT, la FAE, las juventudes, querían que Mujeres Libres funcionara como secundario a ellas. Es decir, querían que aquellas organizaciones determinaran las prioridades de Mujeres Libres. Es más, desde el punto de vista de las otras organizaciones libertarias, no era necesario montar actividades de capacitación en plena guerra. La única meta importante era la captación. Algunos compañeros y sindicatos ofrecían su apoyo a Mujeres Libres, pero la organización nunca recibió el reconocimiento que esperaba. A nivel nacional, Mujeres Libres fue siempre considerada sospechosa por la CNT y la FAE, los cuales acusaron a Mujeres Libres de separatismo y de socavar la solidaridad por tratar de establecer sindicatos de mujeres, una acusación que Mujeres Libres rechazó fuertemente. Así, Mujeres Libres nunca consiguió el reconocimiento que deseaba como cuarta rama autónoma del movimiento libertario. Sin embargo, a pesar de las frustraciones con las organizaciones del movimiento, Mujeres Libres continuó comunicando sus expectativas de apoyo y ayuda. Invitó a FAE y a la CNT a mandar delegados a sus congresos en espera de demostrar su pertenencia a la comunidad libertaria y a ganar su legitimidad como organización. Y de vez en cuando consiguió esta legitimidad, por lo menos en ciertos lugares. Por ejemplo, representantes de Mujeres Libres acompañaron a representantes de la CNT y FAE cuando se fueron a la campaña en viajes de propaganda. También insistían que una representante de Mujeres Libres estuviera presente en la lista de oradores junto con CNT, FAE y Juventudes en cada mitin o concentración del movimiento. Mujeres Libres intentó refutar a los que se oponían a su autonomía organizativa, subrayando la situación especial de la mujer española, la necesidad de una organización para abordarla, y el fracaso manifiesto de la CNT, la FAE y las Juventudes en hacerlo. Las portavoces de la organización insistieron en que Mujeres Libres no era una organización separatista, más bien alegaban que ni el anarquismo ni el sindicalismo eran el dominio exclusivo de los hombres. También ellas, como compañeras, tenían el derecho y la responsabilidad de intentar propagar las ideas y las prácticas libertarias. Pero su plena autonomía nunca fue reconocida por el movimiento en total, como se ve en relación con el tratamiento de la organización en el Pleno Nacional de Regionales del Movimiento Libertario, que tuvo lugar en Barcelona casi al final de la guerra, en octubre de 1938. Mujeres Libres no recibió una llamada oficial al Congreso. Sin embargo, una delegación de 15 mujeres, algunas como delegadas de algún otro sindicato, viajó a Barcelona y pidió credenciales como delegadas de Mujeres Libres y reconocimiento formal de Mujeres Libres como organización constituyente del movimiento libertario. Después de unos minutos de debate, la Asamblea decidió que Mujeres Libres no asista al mismo, nada más que en el punto que les atañe directamente. Como resultado, algunas mujeres, ellas que vinieron como delegadas de otras organizaciones, pudieron quedarse. Además, la delegación de Mujeres Libres en sí asistió solamente durante las secciones 18 y 19, como participantes en el quinto punto del orden del día, forma de incrementar los organismos auxiliares del movimiento libertario. En su presentación, Mujeres Libres enfatizó la situación específica de la mujer en España, la necesidad de contrarrestar fuerzas políticas y la necesidad de una organización libertaria separada para conseguir estas metas. La situación parlamentaria era compleja y contribuía a las dificultades de Mujeres Libres en explicar su posición a otras delegadas. Y esto no voy a detallar ahora, pero puedo decir que al final no votaron sobre la petición de Mujeres Libres y dijeron que los sindicatos ayudasen a Mujeres Libres en cuanto pudiesen. Las delegadas de Mujeres Libres salieron muy decepcionadas por la falta de comprensión de lo que eran y de lo que pidieron. Tomaron nota del apoyo que recibió del movimiento Las Juventudes, por ejemplo, aunque era una organización dedicada solamente a los jóvenes, y dijeron que Mujeres Libres debía recibir apoyo y reconocimiento semejante para su trabajo en movilizar a las mujeres. A nivel ideológico, Mujeres Libres insistió que, como libertarios, los delegados debían ser conscientes de las particularidades de las experiencias y que la situación específica de las mujeres requería atención tanto ideológica como organizativa. En sus manifiestos y cartas después del Congreso, Mujeres Libres trató de contestar a todas las sospechas. Su presentación inicial había abordado la cuestión de la autonomía. Insistieron que Mujeres Libres no era una organización separatista y que, cuando recibieron información sobre mujeres organizando sindicatos separados de mujeres, Mujeres Libres había intervenido en oposición. Al final, argumentaban que ni el anarquismo ni el sindicalismo eran la provincia exclusiva de los hombres. Como compañeras, ellas también tenían el derecho y la responsabilidad de propagar ideas y prácticas libertarias. En concreto, no puede exprimirse contra nuestra autodeterminación el que el anarquismo no admite diferencias de sexos, porque entonces habría que afirmar que hasta ahora nuestras organizaciones libertarias no eran tales, porque en ellas, no importa si por voluntad o por necesidad, actuaban casi exclusivamente los hombres. Sus luchas nunca fueron entendidas ni respetadas por los otros grupos del movimiento. Una gran parte de sus compañeros del movimiento no podían diferenciar entre separación y separatismo, ni respetar la diferencia entre independencia o autonomía de un lado y oposición de otro lado. Por muchos de ellos, como para muchos militantes de hoy en día, la igualdad de las mujeres se tomara como un desafío a los principios básicos del movimiento, en vez de como una oportunidad de ampliar y profundizar la lucha. Pero las experiencias de mujeres libres resonaban con las de muchos otros grupos de mujeres alrededor del mundo de aquellos tiempos y del nuestro. Mujeres libres exigía que la sociedad nueva y el proceso de esfuerzo para crearla incluyera tanto a mujeres como a hombres. En la práctica, insistía en que el movimiento tratara a las mujeres como iguales a los hombres, pero que respetara al mismo tiempo las diferencias entre mujeres y hombres. Una tarea que no era fácil a cumplir ni para ellas ni para nosotras. Esta perspectiva es, en mi opinión, la contribución más significativa de mujeres libres al desarrollo del movimiento libertario español y a la historia de movimientos sociales en general. Y, al mismo tiempo, la que le planteó los retos más serios dentro del dicho movimiento. Para mujeres libres, las diferencias de las mujeres con respecto a los hombres requerían programas de capacitación separados y autónomos, pero el tratamiento de iguales a los hombres requería programas de captación para incorporarlas plenamente en el movimiento. Sin un reconocimiento previo de las diferencias con los consiguientes programas de capacitación, los programas de captación serían insuficientes y poco anarquistas. Mujeres libres no podía convencer al movimiento de su perspectiva antes del final de la guerra. Trató de emprender ambos tipos de programa por su cuenta, a pesar de la relativa indiferencia del resto del movimiento. Aunque su expresión de su proyecto lo distinguió de la mayoría de las organizaciones de mujeres de su tiempo, no tenía más éxito que la mayoría de ellas ni que de muchas organizaciones contemporáneas al realizar una organización autónoma de mujeres dentro del contexto de un movimiento más amplio. Gracias. 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 Bueno, todas las ponencias van a tener después un debate. Marta ha aterrizado esta mañana y, aun así, quiero decir que no ha tenido tiempo de practicar el idioma. Entonces, lo que no sé es… Paula, por favor, ¿cuánto tiempo tenemos para el debate? Paula o alguien de la organización. Son las ocho menos cuarto. Bueno, hasta las ocho y cuarto, que también tendremos que descansar un poco. ¿Os parece? Así que, a ver, palabras, por favor. Os voy a pedir también una cosa, que seáis breves, que seáis concisas y concisos, y que Marta, como os he dicho, no ha tenido mucho tiempo de practicar el idioma. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? No sé si hay micrófono para la sala. Marga. Marga. En un momento. Marga. ¿Eres Marga? No. Ah. Es que desde aquí con los focos, desde aquí con los focos no veo muy bien. Aquí. Hola, muchas gracias por la exposición, Marta. Y quería preguntar, como mujeres libertarias, mujeres libres, ¿qué las diferenciaba de otros grupos de mujeres del PC o socialistas? ¿Otros grupos que pudiera haber? Si es que había diferencias. Habían grupos de mujeres, pero no autónomas de verdad como mujeres libres. Por ejemplo, existía agrupación de mujeres antifascistas, pero esto no fue un grupo autónomo. Fue parte más o menos no declarada, pero parte del Partido Comunista. Había también un grupo de mujeres socialistas, pero tampoco autónomo. A ver, ¿el micrófono quién lo tiene? ¿Has acabado, Marta? Perdón, es que… Sí, sí. A ver, ¿lo ha pedido aquí la compañera? ¿Alguien más? ¿Por allí? Y después, por ahí por el centro, veo a alguien que quiera hablar. ¿No? ¿No? Bueno… Bueno, está muy claro, pero no vais a tener muchas oportunidades de preguntarle a Marta así en vivo y en directo. Así que aprovechad, es mi consejo, vamos. Dale. Bueno, yo le doy muchísimas gracias a Marta por la exposición y decirle que, bueno, que para mí conocer a Marta no ahora, sino a través de su obra, es un antes y un después. Yo soy economista, interesada por la memoria histórica. Entonces, en realidad, empecé a analizar el golpe de estado del 36 como un golpe de estado de clase y metida en esa investigación de clase, me encontré con mujeres libres a través de Marta. Nunca había oído hablar de ello. Eso hace tres años, llevo tres años investigando a mujeres libres en un libro de 500 páginas. Me he leído todas las obras de Marta, de Marinas y sin ti, Marta, pues nunca hubiera podido hacer este trabajo. Y respecto a la compañera que ha preguntado qué diferencias había, yo es que no solamente he investigado mujeres libres, he investigado porque mi idea era todos los movimientos de mujeres que hubieran hecho frente al patriarcado, que para mí tiene cuatro cabezas. Entonces, mujeres libres tuvieron una lucha de género, de clase y de poder. Y me he analizado todos los movimientos feministas de los años 20 y 30 españoles y al final les he dedicado un trocito así y como vengo de Euskal Herria, pues hoja y media a las chicas del PNV para que no piensen que también horrible. Entonces, ¿en qué se diferenciaban? Pues además de la autonomía, como señalaba Marta, por ejemplo, las frases de Dolores Ibaruri es que no tienen una lucha de género, o sea, pueden tener una lucha de clase pero no de género. Y mujeres antifascistas, bueno, y si os digo ya las del PNV, o sea, es increíble porque se reconocen en su estatus de mujer según les mantiene la iglesia, o sea, todo. Entonces, se dedican un poco a caridad y a preparar a sus hijos para hacer estas cosas. Quiere decir que hay una diferencia clarísima y es que solo he encontrado a mujeres libres luchando en los tres frentes. No hay ningún otro movimiento. Oye, y como elemento curioso aportar, aunque lo señalo en el libro, que hago el análisis porque me interesaba saber de dónde bebían mujeres libres porque hicieron algo muy, muy grande. Y realmente se ve lo grande que es cuando se les compara con todas las demás. O sea, en todo ese entorno de comparación aumenta su valor. Entonces, dije, ¿de dónde han podido beber? Y no solamente ver el anarquismo español, sino todo lo que viene desde la Revolución Francesa. Y me encontré, esto te veo a tía Marta, no sé si lo sabes, las seguidoras de San Simón, con el San Simón francés, en el año 1840, crean el primer grupo autónomo totalmente de mujeres y crean una revista, por eso lo digo, que se llamaba Mujer Libre. No sé si tiene algo que ver, pero es muy curioso. Vale. ¿Y la pregunta es? ¿O ya? No, la pregunta era decirle a Marta que gracias. Vale. Bueno, ha estado… Sí, yo también te agradezco la contestación porque, claro, las diferencias entre las mujeres comunistas, marxistas, no voy a decir nada más, de la AMA y mujeres libres, son casi todas. Ahí al fondo, una compañera rubia. Muchas gracias, Marta, es un privilegio oírla. Soy historiadora de historia contemporánea española, especializada en fotografía, pero bueno. Lo que yo quería preguntarle, ¿eran burguesas estas mujeres anarquistas de…? Bueno, depende de la definición de burguesía, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, Soledad Gustavo heredó de su pareja cuando le fusilaron. Entonces, todas estas cosas también había que aclararlas. ¿De qué vivían estas mujeres? Que dijeran obreras. ¿Qué dijeran obreras? Were they working class women? Porque Soledad Gustavo heredó de su pareja. Yeah, for example. For example, Soledad Gustavo had money. So, were these women… Bueno, Soledad Gustavo es una mujer. No formaba parte de mujeres libres. Y no era de mujeres libres, exacto. Soledad Gustavo no fue parte… Perdón, perdón. Yo creí que lo había mencionado, pero igual me he confundido. Discúlpeme. Pero quiero saber de qué vivían estas mujeres. Porque, por ejemplo, Teresa Clara Muz era obrera, ¿no? Pero es de antes, es de antes. Pero sí que era anarquista. Entonces, es eso lo que quiero saber. Vale, gracias. Perdón. ¿Tú? ¿Qué de qué se explicaban? ¿De qué vivían? ¿De si trabajaban? ¿O qué de qué…? Bueno, la mayoría de… Bueno, las militantes de mujeres libres habían de la clase obrera. Lucía trabajaba como periodista. Soledad trabajaba en textil. Soledad estoraz. Estoraz. Teresina Torríguez era también en textil. Sara Berenguer también trabajadora. Amparo Poc era médica. Pero la mayoría de ellas trabajadoras. Oye, a ver, tú y alguien más. ¿Alguien más ha pedido la palabra? Aquí, aquí. Ah, vale, porque no los tenía controlados. Está, está enchufada. Hola, buenas tardes a todas. Lo primero, muchísimas gracias. Es un verdadero honor escucharla en directo. Durante su maravillosa conferencia no he podido dejar de pensar lo contemporáneo que me parecían muchas de las reflexiones que nos estaba planteando. El tema del mantenimiento de la desigualdad, de este papel subalterno en las mujeres, o este intento de que siga así una cierta, bueno, la construcción, en realidad, de lo que es ser mujer dentro del patriarcado y del capitalismo y todo esto. Entonces, mi pregunta a alguien con tantísima experiencia era precisamente eso. ¿Qué opina usted referente a las diferencias? Me entiendo que ha habido mucha evolución. Pero, en el fondo, en cuanto a la construcción de género, que está más arraigada en la sociedad, en cuanto a este papel subalterno de la mujer, ¿qué opina usted en nuestros días? ¿Si ha habido mucha evolución desde estas mujeres libres? ¿O si en muchas cosas en realidad seguimos estando igual o empezando el camino? Eso era todo. Muchas gracias. ¿Qué sigue pasando en nuestros días de las dificultades y todo lo que se le ha pasado a ella? Bueno, lo que pasa aquí mismo exactamente en este momento, no sé. En Estados Unidos, cuéntale. En Estados Unidos, sí, hay más o menos los mismos problemas. Por ejemplo, las ocupaciones de, ¿cómo se dice aquí, Occupy? Ah, sí. El 15M. Occupy, sí, sí, el 15M, sí, todo eso. Habían grupos de mujeres luchando para la palabra, para las ideas, para la agenda, para… Bueno, casi lo mismo. La diferencia es que, claro, la situación de las mujeres en cuanto al analfabetismo es totalmente diferente. La situación de las mujeres en cuanto a las posibilidades de trabajo pagado y fuera de la casa, muy diferentes ahora que entonces, y la información que las mujeres tienen ahora en cuanto a nuestros cuerpos y vidas y todo eso, también mucho diferente, mucho mejor, mayor que antes. Pero, por ejemplo, los grupos de mujeres libres, mujeres libertarias, dones en Guita de los años 70, tenían casi exactamente el mismo programa, incluso utilizaban las mismas palabras que mujeres libres de los años 30. porque la situación de las mujeres aquí no ha cambiado tanto. Y incluso podemos decir que, bueno, no sé exactamente aquí, pero en Estados Unidos, el derecho al aborto está bastante precario ahora. Y incluso el derecho a contraconceptivos. Bueno, la cosa de casi todas las luchas de los últimos 50 años están por el aire. Y las mujeres sí tratan de poner sobre la mesa. Pero no sé si la mayoría de los grupos, digamos, mixtos, tomaron con la misma importancia. Por aquí había una compañera. Esperad que os voy a apuntar un momento, que voy a apuntar. Una, dos y tres. Ahí tengo tres palabras pedidas. ¿Hay alguien más? Y otra. A ti te tengo. Allí, vale. Adelante. Gracias por su presencia, gracias por su lucha y gracias por educar, que es lo más importante. Mi pregunta es, ¿las mujeres libertarias o libres no utilizaron al principio a la CNT para expandirse ellas o para darse a conocer? Sí, sí, sí. Bueno, la mayoría de ellas entraron primero al movimiento a través o de la CNT o de… Es que también eran de la CNT, la mayoría. Los juventudes, sí, la mayoría. Pero lo que pasaba es que entraron o trataron de entrar en un Ateneo, por ejemplo, o en las juventudes o en un sindicato. Y los hombres, o mejor dicho, los jóvenes, les dejaron al lado. Mercedes me dijo que cuando ella y Lucía trataban de dar una clase para trabajadores en Madrid, al final de 33, no podían, los hombres no les dejaban casi hablar. Y Sara Berenguer, que fue militante, bueno, no fue militante, fue, bueno, fue una chica que vivía en las afueras de Barcelona. Su padre fue militante y a veces fue con él o a un sindicato. Y cuando él se fue a la guerra y ella quería ir también, él le dijo, no, tienes que quedarse aquí en Barcelona, pero puedes trabajar en un sindicato o algo así. Y ella me dijo que fue una vez a una reunión de las juventudes, que ya fue parte de las juventudes. Y un grupo de mujeres vino a la reunión para hablar un poco sobre el trabajo y la agenda, digamos, de mujeres libres. Y los chicos en la reunión estaban tan, se disrespetaban tanto que ella le dio una rabia y entró en mujeres libres para empezar a trabajar contra este punto de vista. Y los chicos respetaban, quería decir. Sí, sí. Y respetaban. ¿Detrás? ¿Tú? Hay tres tus allí. ¿Quién tiene el micrófono? Sí, pero estaban aquí antes, ¿no? No, es aquella chica rubia de detrás. Y también… El chico ya lo ha apuntado, pero ahora luego van a estar… Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama? La Rosalía. A ver, mi pregunta es si tú crees… Bueno, primero, muchas gracias por tu conferencia, por la transmisión de conocimientos y por tu pedagogía, que está muy bien. Y mi pregunta era si tú crees que el discurso de mujeres libres no ha servido para el movimiento feminista, sobre todo los de la segunda ola, ¿no? Los de la segunda ola. ¿Tú crees que si mujeres libres no hubieran sido libertarias, sino que hubieran sido socialistas o comunistas, tendrían otra referencia, serían mucho más conocidas y se le daría otro valor? Sin duda. ¿Y que son libertarias, por ser libertarias precisamente, y por ser mujeres, se les ha ocultado en un lado y en otro? Para mí no cabe duda. Por eso escribí el libro, porque quería intervenir en el discurso y decir a las feministas, específicamente a las feministas socialistas, de mi tiempo, de hace 20 ola, que hay una teoría y una práctica que es, bueno, que funciona mucho mejor, que tiene todo dentro, que tiene este sentido de ponerse en contra de todas las jerarquías, porque el socialismo no funciona así. El anarquismo es bastante diferente en este sentido. Pero yo creo que tienes razón, que porque era del movimiento libertario, anarquista, que fue más o menos marginado por la izquierda, por lo menos en otras partes del mundo, que aquí no tanto, pero en Estados Unidos también, claro. no han tenido la… no han estampado la historia como… No han tenido el afán propagandístico de los comunistas y las comunistas. No, pero no es… bueno, pero no es tanto… no es tanto eso. Yo creo que la… Oye, que me perdonen las compañeras marxistas, si hay alguna en la sala. No, yo creo que es que, por lo menos en Estados Unidos, el anarquismo tiene un… Es más individualista, ¿no? Bueno, es más individualista, pero no se toma en serio, es la verdad, es que no se toma en serio. Y es muy difícil para que la gente entiende que era un movimiento grande, importante, que fue la vanguardia del progreso aquí. Y que no fue el movimiento comunista, ni el socialista, pero el anarcosindicalista. Esto, a pesar de todas las historias, todavía no está muy bien entendida. A ver, un momento, por favor. Tiene el micrófono la compañera, luego va Irene, luego va… ¿cómo te llamas? Yolanda. Luego el compañero de detrás, al lado de… tú. Y luego Rosalía. Entonces, ahora, último turno de palabras. Sandra, tu nombre, por favor. ¿Cómo? Lucía. ¿Y tú? Y nos vamos a descansar un poco, ¿vale? A ver, adelante. Pues una pregunta muy concreta. Lo primero, gracias por tu hora, por tu tarea y por compartirla. ¿Crees que de alguna manera estaban justificadas esas acusaciones de separatismo que se hacía al movimiento? Un poco, porque abundes un poco en el tema de la redacción. ¿Perdón? ¿Puedes? Repite más despacio, por favor. Sí. Y con un poco más… Y un poco más distancia entre el micrófono. Ah, sí, sí. Ese micrófono no lo acerquéis. Sí. Que si crees que estaba justificada de alguna manera esas acusaciones de separatismo con respecto a mujeres libres de lo que da la CNT. Que si había algún tipo de justificación. Que si tienen razón de ser, los que la acusaban de ser una separatista dentro del movimiento y la paz. Yo no creo que sí. Mira, estas mujeres querían que más mujeres se unían al movimiento y contribuyeran sus esfuerzos al movimiento. Y pensaban que la única manera dentro del contexto que estaba describiendo unos minutos antes, dentro de este contexto, la única manera de agregar, digamos, y integrar a las mujeres dentro del movimiento, fue de prepararlas, capacitarlas, dejarlas hablar y oír sus mismas voces. Hay, había una teóloga feminista que se dice que la, de los años 60, 70, que dijo que los grupos de consciousness raising, no sé cómo se dicen. ¿De afinidad? De autoconocimiento, su tarea fue de dejar a la otra hablar a través de escuchar. No sé exactamente cómo traducir, pero en inglés es hear one another into speech. Dejar a hablar a través de escuchar. Y esto, trataron de hacer estos grupos de mujeres libres también, de actuar dentro de los sindicatos, pero primero aparte, pero no en sindicato aparte, pero digamos un grupo que reunió antes de la reunión del sindicato para que puedan discutir sus metas, por ejemplo, bajo de maternidad o horas diferentes para que puedan cuidar de los niños, algo así, lo que sea. Solamente que puedan escuchar a sí mismo. Entonces, no fue lo que entendió, lo que entendí por lo menos de mis entrevistas y de lo que leí. No fue grupos aparte, no fue grupos separatistas, pero grupos autónomos con la meta de integrar mejor a las mujeres dentro del movimiento. No sé, sí. Y Dene. Bueno, yo te voy a preguntar, al hilo un poco de todo lo que se ha estado diciendo aquí, te voy a preguntar si tú crees, si tú crees que todo el debate y el programa de Mujeres Libres, y ahora mismo lo acabas de expresar de alguna manera, todo ese concepto de la liberación interior primero, o sea, el conocerse a sí misma y reconocerse para poder actuar hacia afuera, había que reconocerse. Ese es un debate que ahora mismo es muy actual, que dentro del movimiento feminista eso se está debatiendo. Lo mismo que el poliamor, lo mismo… Y eso ya lo hablaban ellas cuando hablaban de las redes de cordialidad, que es el tema de la sororidad, y por eso es tan original el movimiento de Mujeres Libres. Entonces, y no tiene que ver con los planteamientos que tenía el AMA ni ningún otro que era el hilo directo del partido. Ellas eran autónomas y la pelea fue esa, que es que eran autónomas, no seguían las consignas que venían desde la CNT, aunque todas ellas eran militantes de la CNT y de las juventudes libertarias en el aspecto de la lucha sindical. Pero en la lucha feminista eran absolutamente independientes. Y si piensas que ellas lo que… La pregunta, ¿crees que el trabajo que ellas consideraban que era primordial era el capacitar a las mujeres en la autoestima y en la capacidad de expresarse y primero interiormente asumirse y saber que yo soy capaz? Ese yo creo que era uno de los objetivos esenciales de Mujeres Libres, es lo que te pregunto. ¿Tú piensas que…? Bueno, sí, sí fue uno de los objetivos más importantes, pero al mismo tiempo, como, bueno, he citado lo que dijo Lucía, siempre trataban de integrar este proceso de autoestimación y de apoyo mutuo entre las mujeres con las soluciones al problema económico y la vida social y los movimientos sociales. Para ellas, y esto yo creo que Lucía le dio muy claro, pero es difícil, a veces es difícil comprender, pero para ella era imprescindible hacer las dos cosas más o menos al mismo tiempo. Pero no… Y por eso querían que fue… Bueno, decían que hacía falta esta organización para mujeres dentro del movimiento más amplio porque necesitabas las dos partes, la autoestimación, la autoconocimiento, la autoeducación y al mismo tiempo la lucha social, la lucha sindical. Y uno sin el otro no funciona. No funciona la lucha sindical sin la lucha de autoestimación, por eso insistían en la existencia de mujeres libres, pero tampoco podían acceder a sus metas sin la lucha sindical y económica. Mujeres libres sin el movimiento tampoco necesitaban las dos partes. Yolanda. Muchísimas gracias. Mi pregunta casi siempre hago la misma es la importancia de hablar de la sexualidad. El tema precisamente de que podemos amar a otras personas que no son las que nos dicen siempre y el tema de la sexualidad cuando no es libre, el tema de la prostitución. Me gustaría saber un poquito porque se ha apuntado solo el tema del amor libre, en el tema de la sexualidad, la igualdad, el tema cómo lo enfocó Mujeres libres. Da para una clase magistral, pero dos o tres apuntes. Muchísimas gracias. Bueno, sí, creo que entendí. Entonces, la lucha en contra de la prostitución fue una parte bastante importante de su programa. Y esto en dos sentidos. Montaban, por ejemplo, carteles y llamadas a los anarcosindicalistas, a los hombres, que no iban a prostitución, que no fueran a las prostitutas. Y también proponían, no sé si exactamente funcionan, pero por lo menos proponían liberatorios de prostitución para reeducar a las mujeres prostitutas para que puedan, pudieran hacer otras maneras de ganar la vida. Entonces, no querían oponerse directamente a las mujeres, más a los hombres, pero ofrecer a estas mujeres otra manera de ganar la vida. En cuanto a la sexualidad, en un sentido más amplio, esto también fue una cosa muy interesante sobre Mujeres Libres, que no tuve tiempo hoy de decir mucho, pero es claro que los anarquistas en general, por lo menos durante los primeros décadas del siglo XX, por lo menos algunos hablaban contra lo que podíamos decir hoy, la hegemonía heterosexual, por lo menos ofreceron que existían, aunque dentro del movimiento anarquista, hombres homosexuales y mujeres lesbianas. Esto fue una parte bastante importante en las revistas del movimiento de los años antes de la guerra. Interesantemente, durante la guerra, los escritos de Mujeres Libres sobre la sexualidad se fueron, de mi punto de vista, cada vez un poco menos radical. A principios había, por ejemplo, Lucía, que era lesbiana, ella, y todo el mundo dice, bueno, no todo el mundo, pero muchos de mis entrevistadas dijeron que sí, que todo el mundo sabía, pero que no hablaban de esto. Lucía escribió varios artículos en Mujeres Libres, o en otras revistas, en contra de los casamientos a la libertaria, y, bueno, criticando a la institución de la boda y todo eso. Pero al, después de, bueno, después de unos meses, casi desaparecieron este tipo de artículo de la revista. Yo creo que fue parte de esta, de la, de la, de lo que entendieron como la obra de, la tarea de captación, que no querían asustar a la mayoría de las mujeres trabajadoras con ideas demasiado radicales sobre la sexualidad. Entonces, provenían información sobre el cuerpo, el sexo, cosas así, pero las críticas del matrimonio y de la heterosexualidad, no tanto. El compañero de, ahí al fondo. Hola, gracias por dejarme intervenir en este acto de mujeres. Yo había leído, me parece que era Marinás, que decía, Lucía Sánchez Arnil, poeta, autodidacta, telefonista, o sea, trabajadora de la telefónica, lo digo porque antes habéis dicho que era periodista yo, y también quería incidir, pero ya lo has hablado, en lesbiana, nada más. Era por lo de la clase a que pertenecía Lucía, nada más. Bueno, como un compañero no he hecho... Sepárate el micrófono, por favor. Vale, es que no se entiendo ni yo. Como él no ha hecho una pregunta, voy a hacer yo dos. Una. Mira, siempre me ha sorprendido como, bueno, gracias porque te he escuchado varias veces y me encanta, como una mujer americana ha querido estudiar Mujeres Libres, una organización dentro de España. Esto, una cosa. Y la otra es, antes has hablado, y en el documental de Intomables se dice también, estas mujeres, en el momento que se las tilda de feministas, primero, como que les parece, salen enseguida diciendo, no somos feministas, feminismo no, y acaban diciendo, sí, si esto es el feminismo, somos feministas. Entonces, ¿tú crees que en realidad se consideraron todas feministas? y no tiene esto un parecido a la actualidad, que todavía se nos… ¿No se oye? ¿Te has enterado? No, tonto. Vale, a ver. Uno. Ya estoy muy cansada. ¿No se oye desde allí? ¿Por qué siempre he estado detenido? ¿Por estudiar? Y dos. Que si al final todas, aunque decían que prácticamente no lo tenemos, sí que se sintieron. Bueno, espera, espera, no, que nada más decía, si en la actualidad que se nos sigue tildando como un insulto de feministas, si no, es una connotación muy parecida a la que entonces, en aquel momento, sufrieron mujeres libres. Vale, pasa el micrófono, Rosalía. Bueno, mi historia con mujeres libres es una historia bastante larga, pero empieza con un interés de mi parte en el anarquismo en general, porque estudiaba para mis estudios de doctorado la teoría anarquista. Y cuando me dio cuenta de que había un movimiento aquí, en España, de anarquistas, fuerte, y bueno, que hizo mucho, me, bueno, me tomó el corazón, como puede decir. Entonces, escribí mi tesis doctorado y esto fue durante los años de Franco. Y después, vine aquí para encontrar gente a ver si podía entender más, aprender más sobre la vía diaria dentro de las colectividades durante la revolución. Y traté de encontrar mujeres y historias de mujeres y esto fue bastante difícil, pero a través de mis entrevistas me dio cuenta de que habían de vida todavía mujeres de este grupo, mujeres libres. Y yo, mientras tanto, he sido feminista, entonces, todas las cuestiones estas de género y de la situación de las mujeres dentro de un movimiento así, contra jerárquico, me cogió y, bueno, empecé a entrevistarme con estas mujeres y una vez que les conocí, no tenía otra medida que contar sus historias. Me han dado un regalo tan enorme y lo único que podía hacer fue dar la, bueno, escribir el libro y hacer conocido la historia de estas mujeres. Y yo, cada vez que estoy invitada aquí, me pregunto la misma pregunta, ¿por qué invitan a mí que vengo de allí? Hay mucha gente aquí que pueden contar esta historia, pero no sé, bueno, yo con mucho gusto vengo, pero... A ver, Sandra, ¿dónde estás? Sandra. Hola, Marta. ¿Dónde está Sandra? Aquí, en medio. Aquí, ahí, sí. En primer lugar, quería agradecerte muchísimo, no solamente tu presencia hoy aquí, sino que gracias a ti y lo que has hecho en el pasado, ¿no? Todavía haces presente y vivas a las mujeres libres y tantas cosas hemos aprendido. Y aterrizando muchísimo en el futuro, en el presente y aprovechando que vienes de allí, me gustaría preguntarte, dado que hay como un realce y un fervor desde la Marcha Estatal de Mujeres de Washington, el 8 de marzo de 2017, y todo el movimiento que está arrastrando de cara al 8 de marzo 2018, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo te gustaría que fuera ese 8 de marzo 2018 y qué es la vigencia del movimiento libertario de las mujeres aquí hoy de cara al 8 de marzo de 2018? ¿Has entendido? No. En todo el mundo estamos organizándolo y para el 8 de marzo de 2018 se quiere hacer una huelga mundial de desarrollo que como ves que va a ser el próximo 8 de marzo. Bueno, no sé. es verdad que después de las elecciones en Estados Unidos esta vez creció y todavía está creciendo un movimiento de resistencia y también un movimiento bastante fuerte de mujeres que bueno, no se veía en Estados Unidos desde hace muchos años. Yo no soy profeta, no sé qué va a pasar, espero que podamos echar este señor y bueno, señor no, pero este persona y todos sus asesores. pero la verdad es que no entiendo bien la política en Estados Unidos. He estudiado por más de 40 años, pero no entiendo bien y todos los encuestas nos, bueno, nos, no, no que nos engañaron, pero no sabían lo que iba a pasar y yo tampoco. Espero que podamos hacer lo que hace falta. Monse, Sandra. No, Sandra ya está. No, pero hoy está, está, está. No, a ti no te tengo apuntada y he dicho los nombres. de antes. Ah, sí, sí, sí. ¿Y tú cómo te llamas? Isabel. Cuando he dicho los nombres he dicho Isabel. Monse. Pero luego vas tú Isabel, pero vamos, que no te tenía apuntada. Monse. Bueno, a ver, yo desde aquí arriba tengo que estar mirándose a todas y, pero he leído los nombres, ¿verdad, compañera? Vale, Monse. Bueno, a ver, respecto al tema de la actualización, ¿no?, de las ideas de mujeres libres, en el feminismo contemporáneo y de la aportación que yo creo que hace de forma específica a diferencia de lo que sería el feminismo burgués o el feminismo puramente igualitarista, ¿no?, que surge del comunismo, ¿no? Me parece a mí que el lugar que ocupan mujeres libres combinando, exaltando la libertad y combinando ese anti-autoritarismo, la lucha contra cualquier forma de poder, ¿no?, ocupando, haciendo el análisis, de la discriminación de las mujeres, precisamente desde ese lugar, ¿no?, que es lo que les permite su tradición anarquista, tiene como valor para, en lo que es aportar, ¿no?, al feminismo y a su historia el ocupar un lugar muy importante, creo yo, porque luego desde ese mismo lugar, pienso yo, es desde el que se van a desarrollar las reivindicaciones de la lucha por la libertad sexual, incluso, creo yo, que esa reflexión que introduce Judith Barlett y el postestructuralismo, ¿no?, de lo que es la teoría de la identidad y el movimiento queer, bueno, yo con faltas de respeto, perdona, compañera, no... Perdona, no, perdona tú, perdona, perdona tú. Claro. Entonces, aunque no esté en su programa toda esta reflexión sobre la identidad, porque ya has dicho que desarrolla muy poco la libertad sexual, entiendo que no queda recogido las reflexiones sobre la identidad, que hoy son importantes, ¿no?, sobre todo el tema de la transexualidad y de las distintas formas de vivir la sexualidad, ¿consideras tú que se podría hacer un hilo conductor desde la posición que ocupan mujeres libres a la posición ideológica desde la que hoy se están fundamentando todas estas formas de lucha contra la discriminación en torno a la identidad? Bueno, perdona, pero estoy muy cansada perdonarme ya a todas y todos. A ver, resumiendo. Si crees que hay una línea entre mujeres libres y lo queer, la Judith Barber y todo esto. Ah. Bueno, yo creo que se puede ver una línea, pero no creo que es una línea consciente, porque la mayoría, desafortunadamente, la mayoría de los grupos, por lo menos fuera de España, no sé, de aquí, no se ve nada de mujeres libres. Entonces, se puede ver una línea, pero es una es el desarrollo de un análisis, digamos, que se está mejorando a través de los años en esta mezcla entre el feminismo, el anarquismo, el socialismo, como los movimientos de resistencia. Entonces, no sé si esto es una contestación exacta, pero yo veo una línea, pero no sé, no creo que estos grupos vean una, la misma línea. A ver, y para terminar, Isabel, sé breve, por favor, porque vamos fuera de hora. ¡Shhh! Darte la clase, me la tomaba que se lo estaba oyendo a los primeros analistas que vinieron a España, nosotros ya no van a el español, entonces, no lo so, no lo so, aquí nos hemos enterado, pero ya no lo sé. La otra cosa que te quisiste y quería preguntar era lo de esta cochita, la cochita de año, que yo no te he oído una de ellas y me parece que también estaba mucho en el rol. Entonces, ya por el momento ni nada, lo que me he quedado con una de la gente de todo el mundo, que también estuvo un mujer libre y que lo hacía excepcional. Y después, por supuesto, después, eh, la mamá no va a la excepcional. Vale, pues nada, luego nos lo cuentas, Isabel, que luego volveremos. ¿Qué? 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 Conchita de año, con Sara Berenguer. ¿Qué? Una cosa que también usted le tiene una pregunta para preguntar a lo de Conchita. Me dijo que ella no se lo hacía con una cinta y tal, eran muy, muy liberales, muy anarquistas, muy, que querían la igualdad y tal y cual. Pero cuando llegó a su casa se le perlandesía el cerebro y entonces ya le dejaban ser anarquistas. Entonces, por eso, era por lo que hacía el castell de la mujer de la mujer. Porque era la manera de meterle a anarquistas, muy luchadores, el verdadero sentido de lo que me hacía ser anarquistas. Porque en su casa dejaban ser anarquistas y eran tantos voluntarios que se le pertene a la mujer. Bueno, vale, vamos fuera de hora. Me ha dicho Paula que os diga que nos queda ahora, o sea, que a continuación tenemos las comunicaciones, ¿no? Que va a ser la de Jean-Louis Guereña, un proyecto de abolición de la prostitución reglamentada, mujeres libres. Y la de Carme Bernat, que Carme Bernat, si estás por aquí, te está buscando Paula. Feminidades y masculinidades en los discursos de emancipación femenina anarquista, el caso de mujeres libres. ¿Cuánto cortamos? ¿15 minutos? Pues son las… A ver, a menor 10 empezamos. Gracias. 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 Gracias.